de la estaca en el municipio de Valverde. Aparentemente en buen estado de salud, solo uno de ellos ha sido trasladado al hospital. Todos son hombres menos una mujer. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Era un pescador que los ayudaba a llegar a puerto, después avisaba a los servicios de emergencia y es que llevábamos 48 horas sin rescates. El hierro vuelve a ser destino de la ruta migratoria atlántica y el dispositivo de ayuda humanitaria se activaba esta tarde ahí, Aridia Marichal, donde tú te encuentras. Sí, 48 horas después se activaba este nuevo dispositivo humanitario. En esta ocasión en la estaca, 43 personas principalmente son de Mali y de Burkina Faso. En un día en el que también hemos conocido esa intención, esa manifestación del Papa para conocer de cerca la situación migratoria en el archipiélago. Yo pienso un poco esto, andar a la Canaria, porque el IIS es una situación de migrantes que vengan al mar y borrean ese vicino al gobernante y al pueblo de la Canaria. Yo ahora no he ido, el Papa quiere visitar Canarias y acepta, sí, la invitación hecha por el presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, y sobre el acogimiento de los menores migrantes, la Fiscalía Superior de las Islas ha emitido un decreto con instrucciones a los fiscales sobre el nuevo protocolo. Actuarán de oficio para que el menor sea acogido de forma inmediata en caso de que la comunidad autónoma se niega a hacerlo una vez complementada la documentación. Ingresa en prisión otro integrante de una trama de corrupción de menores en Tenerife. En total, cuatro personas permanecen en prisión preventiva. La persona que entró hoy en la cárcel fue detenido el pasado miércoles en un gabinete psicológico y estaba pendiente de pasar a disposición judicial, un caso que lleva un año en investigación. Catarros, otitis o gastroenteritis, ya están aquí los temidos virus a raíz del comienzo de la vuelta a clase de los escolares, una incidencia que va a aumentar en los próximos meses. El 50 por ciento de los contagios por dichas patologías se produce en el entorno escolar, un suplicio para todas las familias. Eran acompañados de la palabra empezar el cole siempre, desde que empieza la primera semana. Empieza el mosquito colgando y empieza a todos los virus ya ahí contaminándose entre unos y otros. Descanso de dos días y vuelto otra vez a casa. O sea que así, virus tras virus. El delfile de los caballitos de fuego anticipaban esta tarde lo que será mañana el día grande de las fiestas del Cristo de la Laguna. En un rato Antonio Hernández será el turno para la música tradicional canaria. El ritmo y el colorido de la pandorga y de los caballitos ya está llegando a esta Plaza del Cristo. Fin del desfile, la fiesta sigue ahora con la denominada como Noche de las Tradiciones y también atención con el intento de conseguir un récord Guinness, el de la mayor exhibición de tajaraste bailado de toda Canarias. Tras 48 horas sin rescates, el hierro vuelve a ser el destino en la ruta migratoria atlántica. A primera hora de esta tarde se activó el dispositivo de ayuda humanitaria Aridia Marichal ahí, en el puerto de la Estaca. No suele ser el destino habitual, pero en ocasiones, debido a las condiciones del tiempo, se pueden hacer rescates en este punto de la isla, el puerto de la Estaca, en el municipio de Valverde. Fue un pescador el que dio la voz de alarma al ver esa embarcación cerca de este muelle. Son 43 personas, entre ellas una mujer, un grupo también de jóvenes y una de esas personas ha precisado además su ingreso en el hospital del hierro. Son principalmente de Mali y de Burkina Faso. Un día en el que también hemos conocido que el vicepresidente de la Comisión Europea va a visitar Canarias el próximo miércoles. Se va a reunir con Fernando Clavijo para analizar la situación migratoria en las islas. Yo creo que que venga la Unión Europea y nada más y nada menos con el vicepresidente, que pueda debatir con nosotros, que pueda hablar con los voluntarios, con las ONG, es una magnífica noticia porque Europa generalmente suele venir también con soluciones. Pues también el Papa Francisco ha vuelto a mostrar su deseo de visitar Canarias. Durante el regreso del viaje que ha hecho por Asia, ha asegurado los periodistas que está pensando en venir para estar cerca del pueblo en esta crisis migratoria. Acepta, sí, esa invitación que le hizo el presidente Fernando Clavijo cuando visitó el Vaticano. Yo pienso un poco esto, andar a Canarias, porque son situaciones de migrantes que vengan al mar y borrarse a los gobernantes, al pueblo de Canarias. La Fiscalía advierte al gobierno de Canarias de que podría incurrir en un delito si no acoge a esos menores migrantes. Sí, lo hace después de haber publicado ya ese protocolo de actuación que se espera que siga avanzando cuando se produzcan esas llegadas. Ha dado además instrucciones, Nerea de Ara, a los cuerpos y fuerzas de seguridad de cómo tienen que proceder a partir de ahora. El Ministerio Fiscal ha comunicado que no dudará en denunciar un delito de abandono si los menores que llegan a Canarias no son acogidos por los centros de atención. La Fiscalía ha aclarado que si recibe un aviso de la policía de que un centro no recogerá a un menor, actuará de oficio para que éste sea acogido de manera inmediata. Además, la policía deberá identificar a todos aquellos responsables que digan que no hay capacidad en un determinado centro o que no acogen al menor actuando según el protocolo. La Fiscalía va a identificar a aquellas personas de la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias que no acojan en sus centros a niños llegados en Cayuco y avisa además de que se investigará si se han cometido delitos al rechazarlos. El menor, hasta que no llega y es reseñado e identificado correctamente, la tutela sigue en el Estado. El decreto de la Fiscalía se produce después de que el Gobierno canario haya publicado en el boletín oficial un protocolo que establece toda una serie de requisitos previos a la acogida como una reseña identificativa, la inscripción en el registro y una entrevista a niños y niñas que llegan solos después de jugarse la vida en un cayuco. La Convención de Derechos del Niño, que es su artículo 37, habla de esta detención que tiene que regular el tiempo mínimo. Todo el trámite administrativo previo a la acogida del menor que establece el nuevo protocolo implica que las niñas y los niños deberán ser acogidos primero en dependencias policiales. No se sabe el tiempo que se tardará, no tiene por qué ser un par de días, el tiempo que se necesite para que el menor salga debidamente reseñado. El decreto de la Fiscalía insta a la policía a proporcionarles la protección necesaria hasta que sean acogidos por el Gobierno canario. Hasta 30.000 euros pagará el Gobierno de Suecia para incentivar a los migrantes que deciden regresar a sus países de origen. Será a partir de 2026 y la cifra será de 350.000 coronas suecas por persona y por cada adulto actualmente y desde 1984 los inmigrantes pueden recibir hasta 10.000 coronas, algo más de 877 euros por adulto y 5.000 coronas por niño con un límite de 3.500 euros por familia. Y ante la presión migratoria que sufre Canarias también surgen noticias falsas. Una de ellas es que la delincuencia ha aumentado debido a la llegada de personas migrantes, pero los datos desmienten esta afirmación. Vamos a analizarlos. La inmigración crece en España, pero los delitos no. El Ministerio del Interior ha presentado unos datos que desmienten que exista una conexión entre el aumento de llegadas y el crecimiento de la delincuencia. De hecho, desde 2015 la tasa de criminalidad entre extranjeros ha aumentado solo en un 3%. Se tiende a relacionar por estereotipos, por prejuicios y también por la visión que tenemos con respecto a cómo afrontar las reglas migratorias. Las organizaciones sociales alertan que propagar estos bulos afecta sobre todo a los menores migrantes no acompañados. El perfil mayoritario que está llegando a España es un perfil adolescente, varón y este es el perfil que más sufre estos discursos de odio. Discursos que pueden ser un hándicap para la solución de la crisis migratoria que vive en comunidades como Canarias. Si generas una percepción negativa con respecto a los niños y las niñas, ¿cómo vas a generar una responsabilidad honesta y sensata por parte de las comunidades autónomas? Frena las posibilidades de poder llegar a acuerdos. Afectan directamente a cómo les tratamos como sociedad y también a las decisiones que se toman desde el sector político. En 2022 y 2023 la justicia española condenó por primera vez a los autores de dos noticias por inducir al odio hacia los menores migrantes no acompañados. La tensión entre España y Venezuela lejos de calmarse parece que continúa al alza. La embajadora que Maduro tiene en Madrid ya ha hablado, ha tenido intervenido después de ser llamada a consulta. El gobierno venezolano, Lila Banorio, también ha convocado al embajador de España en Caracas. Sí, hace un par de horas terminó esa reunión entre el embajador español Ramón Santos y el canciller de Venezuela, Iván Gil, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. A través de sus redes sociales, Gil informaba que Venezuela no tolerará ninguna acción injerencista de España en asuntos internos del país y que está dispuesto a tomar las medidas que sean necesarias para defender su soberanía. Esta reunión se convocó luego de que la ministra de Defensa española se refiriera al gobierno de Venezuela como una dictadura. En consecuencia, también la embajadora de Venezuela en Madrid fue llamada a consultas y ya se encuentra camino al país. El ministro de Exteriores ha sido más diplomático asegurando respetar la decisión tomada por el gobierno de Maduro de convocar al embajador y al representante de España. Álvarez insiste en que el gobierno de España sigue trabajando en mejorar las relaciones y mantener las relaciones mejor posibles con Venezuela. El Partido Popular, por el contrario, aplaude las palabras de la ministra Roble y le pide al gobierno que retire al embajador en Venezuela. Los ministros de Asuntos Exteriores somos la última persona que tiene que entrar a poner cualquier tipo de calificativos. Venezuela es un país hermano con el que España quiere tener en beneficio del pueblo venezolano y del pueblo español las mejores relaciones. Porque Pedro Sánchez no sabe, no quiere o no es libre. Venezuela es una dictadura, lo ha dicho Margarita Robles y es la pura verdad. A pesar de la presión internacional, Maduro no parece dispuesto a ninguna negociación y menos a enseñar las actas de las elecciones. Una actitud que está llevando a muchos venezolanos a perder la esperanza y a volver a salir del país. Se ven obligados a abandonar su país. Los venezolanos que dejan sus hogares atrás lo hacen con una palabra grabada a fuego, tristeza. Duele dejar a uno su país. Donde uno ha vivido, nacido, se ha criado, ha comido todo. Se marchan, dicen, por la falta de recursos ante las limitaciones impuestas por el gobierno de Maduro. No tenemos ya sueldo para comprar ya comida. Pasamos hambre, pasamos trabajo, pasamos necesidad. Hicieron como una bomba hoy. Se paró todo. Las fronteras más cercanas se han visto saturadas ante la avalancha de solicitudes de asilo. En Brasil, por ejemplo, han aumentado un 25% y ya se habla de un nuevo éxodo venezolano. La falta de respaldo internacional hace que muchos hayan perdido la esperanza. Gracias a Dios ya estamos aquí, bueno. Busca de un futuro mejor. Las fuerzas salen de donde haga falta cuando se trata de emprender un nuevo camino, pero la tierra les tira y sueñan con poder volver. Yo tengo solas aquí. Yo quiero a mi familia venezolana. Pero la realidad es que ahora mismo nadie puede asegurar que ese regreso se produzca algún día. Hacemos un repaso ahora por otras noticias que nos deja el día a nivel internacional. Un día en el que Corea del Norte ha mostrado su rearme nuclear. Fotografías donde Corea del Norte muestra su arsenal nuclear. Kim Jong-un ha visitado una instalación de enriquecimiento de uranio y pide más material apto para aumentar su capacidad armamentística. El líder norcoreano asegura que será vital para defenderse de amenazas de Estados Unidos y sus aliados. Rusia defiende que ha recuperado el control de 10 asentamientos en la región de Kursk. El ejército ruso ha iniciado una contraofensiva en el territorio ocupado por Ucrania a principios de agosto. Zelensky, por su parte, dijo que la incursión en la zona fronteriza no produjo los resultados deseados por Rusia y que sigue bajo control de Kiev. Praga se prepara ante inundaciones históricas que se esperan en el país. La agencia de meteorología asegura que se prevén lluvias extremas. Las regiones en aviso podrían recoger un tercio de las lluvias que caen durante todo un año. Incluso se han comenzado a vaciar los embalses del centro de República Checa ante la previsión de desbordamiento de ríos. El gobierno de Canarias ha modificado el anteproyecto de ley de vivienda vacacional para flexibilizar la norma. Sí, con ello pretenden, aseguran buscar una sostenibilidad y protección para los pequeños empresarios. Es además parte del resultado de las más de 3.000 alegaciones que han sido presentadas por los canarios. A pesar de esa flexibilización, los requisitos para dar de alta una vivienda vacacional serán muchos más estrictos que los que han sido hasta ahora. Entre las novedades se reduce la superficie mínima que deben tener las viviendas de uso turístico. Pasa de 39 a 25 metros cuadrados. Además, a nivel técnico deberán cumplir al menos uno de estos requisitos. Aparcamiento propio, piscina, certificado de sostenibilidad o cargador para vehículo eléctrico. Según la ley, los que ahora mismo son dueños de una vivienda vacacional podrán seguir explotándola de forma indefinida. Y los que no son propietarios tendrán permiso durante cinco años prorrogable. Una vez entre en vigor la ley, los ayuntamientos tienen cinco años para aprobar su planeamiento urbanístico, que es el que habilitará en su caso el uso turístico de viviendas. Mientras no hagan eso en cinco años, ni una vivienda de uso turístico más en ese municipio. En otras palabras, habrá una moratoria de vivienda vacacional en Canarias hasta que los ayuntamientos no se pongan al día. Además, estos podrán incluir requisitos propios para adaptar el negocio a la realidad local. Y junto a los cabildos velarán por qué se cumpla la ley. Es una decisión valiente, que no es fácil ordenar esta actividad y que iba a tener un coste que asumo yo en primera persona político, pero que había que hacerlo. Y creo que eso lo comparte el 100% de la ciudadanía. No tajante a los pseudo-hoteles. Los que ya están en funcionamiento deberán regularizarse. Está previsto que la ley entre en vigor antes de enero. Y desde la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional aseguran que, al contrario, que lo que defiende el Ejecutivo, esta modificación es aún más restrictiva que la que había anteriormente. Se quejan de haberles dejado fuera de la negociación y aseguran haber generado un efecto llamada con la norma. Ocho años, cuarenta mil viviendas. Desde que se anunció el decreto, se han dado de alta veinte mil viviendas. ¿Ha habido un efecto llamada o no? Quizás no se hizo una paralización, es decir, una moratoria, para tener una excusa hoy de tener que formular una normativa más restrictiva porque se ha ido de las manos. A punto de cumplirse el tercer aniversario del volcán Tajogaita, el Ayuntamiento de Los Llanos ha convocado una charla informativa con los inquilinos de los contenedores modulares. Son los hogares que se repartieron entre los damnificados de manera temporal y en las que continúan viviendo ahora. El encuentro permitirá comunicar a los afectados sobre los pasos que se están llevando a cabo en materia de reconstrucción y desarrollo por parte de las entidades públicas aquí en la isla. Venimos sobre todo a hablar de este tema y a escucharles y también a indicarles que desde luego vamos a trabajar para sacarles de aquí lo antes posible, que esa es nuestra firme intención, tanto la mía como la de Antonio Ortega, el director del ICAVI. Queremos mostrarles su cercanía, escucharles y desde luego trabajar para mejorar sus vidas a la mayor edad posible, sacarles de aquí. Los residentes de las casas del Camino de los Choriceros buscan dar respuesta a una incertidumbre que continúa viva tras tres años de la erupción volcánica. Otro tipo de expectativas de que nos aclarara un poco más asuntos sobre el tema de enganche y sanamiento y demás, nos han aclarado algo, pero no todo en total como nosotros lo vemos. Nosotros vemos de una manera y ellos nos ven de otra. Reunión que ha tratado de mitigar las inquietudes que, según los vecinos, no han sido del todo atendidas. Ciudades más seguras y adaptadas a las realidades de las mujeres. Es lo que reclaman diferentes arquitectas que estos días se reúnen en las palmas de Gran Canaria con el objetivo de que se las tenga en cuenta y de poner en valor su importancia en la arquitectura y en el urbanismo. Planeamiento estratégico de arquitectura, de interiorismo, una reflexión, alguna investigación y quiere recoger y poner de una manera lineal ese relato de los aportes de las mujeres en la arquitectura de Canarias. Calles más amplias, seguridad ciudadana, integración y participación ciudadana en la seguridad de todas las personas, principalmente las mujeres, sobre todo a unos horarios más complejos. Y esta mañana tenía lugar el acto de apertura del curso académico de la Universidad de La Laguna. Su rector, Francisco García, ha vuelto a reclamar más recursos económicos y esta vez ha puesto cifras. Asegura que la institución necesita 13 millones de euros más. García también advirtió este viernes de que la proliferación de centros académicos privados y sus posibles consecuencias, llegando incluso que pudieran comprometer la equidad y la igualdad de oportunidades de los universitarios canarios, pero que por encima de todo reivindicó la autonomía de la institución. Es un nuevo año, nuevas ilusiones, nuevos retos. Profundizar también en la modernización administrativa, en la renovación de la plantilla. Mucho trabajo por delante, pero muchísima ilusión. Y estamos convencidos de que con el apoyo de toda la comunidad universitaria y por supuesto de nuestro gobierno regional, pues vamos a ser capaces de sacarlos adelante. Cada inicio de curso surge el debate sobre la jornada escolar. En nuestro país, salvo excepciones, está instaurada la jornada intensiva desde la década de los 90, pero la OCDE sugiere cambios en los horarios, una medida que defienden para hacer frente al abandono escolar. Las familias lo tienen claro. Soy una madre que trabaja, entonces a mí me viene mejor un horario partido que salgan a partir de las 4 de la tarde. Cada quien se termina acomodando lo que tiene, por ejemplo, y ya de momento está hasta las 3 de la tarde. La jornada partida contribuye a la mejora también de la conciliación familiar. Para los profesionales de la salud, una jornada escolar eficiente pasa por una jornada partida. Si valoramos el horario de sueño en los niños, pues es obvio que iniciar la jornada entre las 8 y media a las 9 es más beneficioso que en horas más tempranas. El horario del almuerzo es más beneficioso y previene la obesidad infantil, sobre todo cuando se hace entre la 1 y las 2 de la tarde. Pero lo cierto es que el debate sobre el horario escolar implica otros condicionantes pedagógicos, laborales y económicos. En España, la jornada intensiva escolar con un horario centrado en las mañanas es mayoritaria. Creemos que es positivo este horario de jornada continua, donde se pueden dividir esos dos momentos clave en la educación, porque ambos son importantes. El primero más formal en el que se da todo el horario lectivo, pero después sí, después del comedor, aquella familia que decidiese que quiere optar por este servicio, pues poder optar por actividades extraescolares. La OCDE, por su parte, recomienda revisar los horarios como fórmula para reducir el abandono escolar. En Canarias, esa tasa se sitúa en el 15%. Y las tablets se han colado también ya en las aulas. Están convertidas en una herramienta fundamental en muchos centros educativos y ofrecen numerosas facilidades, pero los docentes advierten también de que tienen desventajas. Los estudiantes ya no llevan sus mochilas cargadas de libros y cuadernos. Con tan solo una tablet tienen todo lo que necesitan. Te ahorras muchas libretas que cargar, muchos libros, te sale hasta más barato para comprar libros en digital. Pero deben utilizarse con responsabilidad, especialmente los más pequeños. Con uno, dos y cinco años, pues pierden perspectiva espacial y perspectiva de concentración cuando se está formando su cerebro. En lugar de ser un elemento formativo, es un elemento perjudicial. Lo mejor es buscar el equilibrio. Porque al fin y al cabo el uso tecnológico no exime que podamos tener nuestros cuadernos y en todas las asignaturas se escribe y se trabaja la lectoescritura como la estudiamos nosotros. En institutos como este de Santa Cruz de Tenerife, los alumnos pueden escoger escribir en sus tablets o en cuadernos. Dicen que cada una de estas herramientas les aportan diferentes beneficios para su aprendizaje. Es más fácil a la hora de buscar los apuntes, ya que los tienes aquí a mano y no tienes que estar cogiendo muchas hojas y buscando en el libro. A la hora de escribir siento que me voy a ver como más preparada para la VAUC. Los libros de texto permanecen en los estantes mientras los contenidos se ven a través de las pantallas. Y con la vuelta de los escolares a las clases, los que también se incorporan a ellas son los temidos virus. Sí, y además las gastroenteritis y los catarros son las patologías más frecuentes. El 50% de esos contagios se producen, dicen los expertos en los colegios, así que paciencia. No hace una semana que volvieron a clase y en muchos hogares ya. Empieza el mosquito colgando y empieza todos los virus ya, ahí contaminándose entre unos y otros. Descanso de dos días y vuelto otra vez a casa, o sea que así, virus tras virus. Arranca un curso en el que ya han asumido no faltará alguna que otra visita al médico. Catarros, otitis o gastroenteritis encabezan el ranking de enfermedades más frecuentes entre los más pequeños. Entre un 30 y un 50% de los contagios se produce en las aulas. Más contacto entre los niños, la circulación de más agentes patógenos y luego por un tema fisiológico de los niños, sobre todo los más pequeños que tienen un sistema inmunitario en desarrollo. Por eso la incidencia se dispara en las primeras etapas educativas. Espero que estén inmunes, para que nos den un poquito de tregua, que ya llevamos tres años duros. Pues calculen tres años más, los niños y niñas son hasta los seis años los más vulnerables. Mocos, tos, y eso va a hacer que lo acompañara hasta esa edad. Y gastrointestinales también siempre. Por eso los expertos recomiendan. El lavado de las manos, la gestión adecuada de la sección respiratoria, la vacunación, es decir, cumplir el calendario inaugural de los niños. Fundamental para mantener a raya las enfermedades, también aquellas como el sarampión o la tosferina, que creíamos olvidadas. Y la presencia constante de estímulos hace que cada vez sea más difícil concentrarse. Y las nuevas tecnologías influyen. Y para mejorar, los expertos, ¿qué recomiendan? Pues abandonar la multitarea y poner el foco en una única cosa. A la pregunta de si somos capaces de mantener la atención, esta es la respuesta en la calle. Me cuesta, la verdad, me cuesta. Veo aquí y estoy pensando en otras cosas. Cuando estoy viendo el móvil, salto el TikTok enseguida y la capacidad de concentración, según veo los jóvenes y en mí misma a veces, la veo media extraña. Últimamente, como usted está relajada, me concentro bien. El estrés, la falta de sueño, los ruidos, la contaminación lumínica o realizar varias tareas al mismo tiempo dificultan esa capacidad de concentración. Nuestra atención, en principio, profunda, está en torno a unos 20 minutos. Actualmente, en algunos casos, llega a unos pocos segundos o incluso algún minuto. Y esto afecta tanto a personas jóvenes como mayores. Sobre todo cuando tienes desactivadas las notificaciones del móvil es mucho más fácil, pero a la vez que tengas cualquier tipo de sonido, ya se te van los ojos enseguida a la pantalla. Estoy relajada viendo la tele, pero me acuerdo, ¡ay! La lavadora que tengo que ponerla. ¿Es posible estar viendo la tele ya sin mirar el móvil? No. Lo positivo es que con entrenamiento podemos mejorar nuestra atención. En la medida de lo posible, estar con una única tarea, evitar todo lo que sea, tener el móvil al lado, procurar no mirarlo, o la tablet, etc. Si pongo música, que no sea una música que me genere una actividad motora a la vez. Cuando notemos que estamos fuera de esa atención, conscientemente volver a ella para intentar recuperar esa línea. Y para lograrlo, como todo, es necesaria la práctica continua. Un hombre se ha lanzado al vacío en Bilbao tras permanecer varias horas atrincherado en su domicilio. Lo ha hecho después de presuntamente apuñalar a sus padres. Todo se desencadenó después de sufrir un accidente. Actualmente está hospitalizado en estado grave. Y en el puerto de Agaete, en Gran Canaria, la unidad canina de la Guardia Civil ha encontrado droga en un control rutinario de vehículos. Se encontraba bajo el asiento delantero en un doble fondo y había más de un kilo de cocaína y 30.000 euros. El ocupante del vehículo se encuentra en prisión preventiva a la espera de juicio. Prisión comunicada y sin fianza para el integrante del gabinete psicológico implicado en una trama de corrupción de menores que esta semana se ha estado investigando en Tenerife. El acusado pasó a disposición judicial esta mañana, donde declaró varias horas ante el juzgado de instrucción número 3 de Santa Cruz. Se le imputan delitos relacionados con la corrupción de menores tras el pago por relaciones sexuales, pornografía infantil y agresión sexual a un menor. Con él son cuatro las personas investigadas y privadas de libertad cautelarmente. Conseguir un trabajo después de ser víctima de explotación sexual es bastante complicado. Si nos lo cuenta Adriana, ya consiguió salir de esa red de prostitución después de más de 20 años. Con el arte y con charlas quiere concienciar del reto que tiene la sociedad para acabar con este abuso. Están captando las niñas desde el instituto y es que no puede ser, no lo podemos permitir que nuestra juventud esté en esto, porque esto es una pesadilla. Se lo disfrazan, se lo acomodan de tal manera que las chicas no piensen que es prostitución. Adriana es superviviente de la explotación sexual, advierte del riesgo al que se ven sometidas las jóvenes y de lo difícil que lo pone la sociedad para abolir la prostitución. Yo he ido a buscar un empleo y me he encontrado con un hombre de allí que me reconoció, de allí de la calle, y no me dio el trabajo porque me dice que una mujer como yo no está para estar en un restaurante trabajando, ni en un bar, ni nada. Putero puede ser putero, pero la prostituta no puede dejar de serlo. Entonces es una ironía, ¿no? Una ironía en la que pone el foco en charlas y también con su arte donde muestra el horror de la prostitución. Esta naturaleza muerta significa eso, ¿no? Destrucción, tristeza, lo que significa es una palabra, violación. Con obras como esta quiere concienciar del sufrimiento. Hoy inaugura su exposición en el taller de la Isleta, en las palmas de Gran Canaria. Mira, y este que es más pesado y no se cae en la cinta. Existen muchas historias totalmente desconocidas en Canarias durante la dictadura franquista. Una de ellas la recogió el escritor canario Carlos Ruiz Caballero en su nueva novela titulada Retrato del fin del mundo. Esta foto de Margarita y Néstor ha permitido conocer una historia de sufrimiento ubicada en la isla de la Palma durante los años 30. Unos hechos que ni siquiera Juan, hijo de Margarita, conocía hasta que el escritor Carlos Ruiz Caballero quiso recogerlo en su libro titulado Retrato del fin del mundo. Juan, ¿eres consciente de que eres el único ser humano que ha asistido al parto de su madre? Una instantánea con un pasado trágico que quedaría para siempre en el recuerdo de Margarita. Es la foto de la boda, de una boda que tiene lugar en el campo de concentración de Fife, del instante previo, muy pocas horas antes a la ejecución de Néstor. Esto es lo que narra la primera novela del escritor canario, una historia real que también ha necesitado de imaginación. Me ciño y respeto esa realidad, esos personajes reales. En otros casos, en otros casos he tenido que inventar. La novela cuenta además con una clara intención narrativa. A mí sobre todo me interesaba narrar cómo es posible que una sociedad llegue a matarse. Al hablar de ayer, quizás esté hablando de hoy. Una historia que ahora perdurará para siempre gracias a una foto captada en el instante perfecto. Finaliza el aviso por fuertes rachas de viento en las islas, pero ojo porque se mantiene la prealerta por fenómenos costeros, especialmente en el norte de las islas, al menos hasta mañana. Se aconseja por tanto hacer actividades deportivas en las zonas afectadas por el mar de fondo. Olas de hasta cuatro metros en el norte de las islas. Esto obligó a activar la prealerta por oleaje. Olas acompañadas por intenso viento con rachas que han superado los 80 kilómetros por hora. Viento que aún se nota en el sureste de la isla de Gran Canaria que ayer provocó que parte de la cornisa de este colegio de ingenio se desprendiera, obligando a cancelar la actividad lectiva durante esta jornada de viernes y también el próximo lunes. Durante toda la mañana técnicos de la Consejería de Educación han inspeccionado y realizado un informe de los daños sufridos y será el próximo lunes cuando la Consejería de Educación decida si se reactiva la actividad lectiva entre el martes y el miércoles de la próxima semana. El personal técnico de la Consejería de Educación del gobierno de Canarias a fin de hacer una valoración exhaustiva de todo lo que ha ocurrido y adoptar decisiones respecto al reinicio, la renovación, perdón, de las clases. La intención es que durante este fin de semana podamos también tener elaborado ese informe y declarar la obra de emergencia. En Fuerteventura, en la zona turística del castillo, la caída de una palmera provocaba que un hombre resultara herido de carácter grave. Se encontraba en este hotel y tuvo que ser trasladado al hospital con politraumatismos. Este viernes la intensidad ha bajado. Aún así, las rachas de viento han rozado los 80 kilómetros por hora en la aldea en la isla de Gran Canaria. En la isla colombina, la empresa pública de transporte, Guagua Gomera, ha transportado a más de 33.000 pasajeros con respecto al año anterior. Esto supone un incremento, Carlos García, significativo en cuanto al número de viajeros. Cuéntanos. En Guaguas como esta se han transportado a 229.000 personas durante el primer semestre del año, lo que supone que más del 17% ha utilizado este servicio en comparación con 2023. Este aumento se debe a que más de la mitad de la población ha utilizado los bonos de transporte para moverse por la isla. Todo esto refleja un cambio de modelo y percepción en el transporte público. Se debe fundamentalmente a la consolidación del bono y a la necesidad de utilizar un bono, que es una ventaja. Hay alguna ruta como la que une el aeropuerto con la capital, que tiene un incremento también mucho mayor, que va en sintonía con el incremento de viajeros. Y en Fuerteventura, el Ayuntamiento de Pájara ha retirado medio millar de patinetes eléctricos que no contaban con licencia municipal. La acción se ha llevado a cabo en puntos como este, la avenida Solana Matorral en Morrojable y la avenida de Costa Calma. Una medida que se repite a tan solo dos semanas desde que la Consejalía de Seguridad y Obras de este mismo municipio retirase hasta 200 vehículos de movilidad personal al identificar que varias empresas no contaban con la documentación necesaria. Hoy es el Día Mundial del Chocolate. Cada canario consume en casa más de 3,5 kilos de este Alimentar Año. Eso sin contar los bombones, los helados y las chocolatinas de fuera de casa. Sí, son datos del Informe Anual de Consumo Alimentario que sitúan a las islas por encima de la media nacional. Tener un negocio dedicado a este manjar puede ser una idea bastante golosa. Van a ver por qué. El chocolate está de moda. Porque en Canarias superamos en consumo a la media nacional. Casi 3,5 kilos por canario al año. ¿Será porque somos muy golosos? Sí, bastante golosos. Sí, sí, bastante. ¿Puede mentirte? Yo era loca por el chocolate. De hecho, cuando voy a comprar al súper procuro no pasar por esa estantería. Si tengo ahí el gusto sí al chocolate, pues puede ser que me coma una tableta entera. Me gusta de todo, desde el chocolate negro, con leche, blanco. Quizá por eso algunos comercios de la Chipi Lagos se especializan en estos manjares. En esta boutique tinerfeña selecciona los granos de cacao manualmente. Vemos que es un color uniforme, que tenemos alguna semilla que es de otra variedad. Los tuestan y hacen con ellos elaboraciones gourmet. Buenas, ¿qué tal? También en Lanzarote las ventas de este comercio no paran de crecer. Tengo cajitas de nueve unidades. Y yo creo que en el último año más o menos ha aumentado un 10% la venta, pero sobre todo de público local. Lo que más me piden son bombones, pero también vendemos bastantes tabletas. La presentación se cuida al detalle y se muestran como auténticas joyas de la corona. Unas joyas con horas de trabajo. Lleva bastante tiempo elaborar bombonería porque son muchos procesos meticulosos y al fin y al cabo son muchas horas. No en vano elaborar el majar de los dioses es lo que tiene. Damos fe porque, como diría nuestro refranero, las cosas claras y el chocolate espeso. La laguna en Tenerife se prepara para su día grande en honor al Santísimo Cristo que se celebra mañana. En esta víspera las tradiciones, Antonio Hernández, son las grandes protagonistas. Sí, esta tarde ya hemos disfrutado del desfile de la Pandorga y de los caballitos de fuego por el casco histórico de la ciudad de Aguere. Mucho ritmo y color en un acto que gusta y mucho, especialmente a los más pequeños de la casa. Pero hoy más, la fiesta sigue ahora aquí en la Plaza del Cristo con la denominada como Noche de las Tradiciones. Este año con un reconocimiento especial a Ángel Díaz y Demófilo Díaz por su trabajo para conservar y promocionar las fiestas y tradiciones de las Mercedes y de los caseríos de Anaga. Habrá música de la mano de Achamán o de la compañía Pieles. También en un ratito, atención, viviremos aquí en la Laguna un momento histórico. El intento de esta ciudad de San Cristóbal de la Laguna de conseguir nada más y nada menos que un récord Guinness. El de la mayor exhibición de tajaraste bailado de toda Canarias y para cerrar la noche los fuegos artificiales de la víspera y la música de las parrandas de espontáneos aquí en la Plaza del Cristo. Y en el municipio Gran Canario de Teror continúan a esta hora celebrando las fiestas del Pino. Hoy con el encuentro de música popular Teresa de Bolívar, un festival que este año cuenta Esther Pulido con muchísimas novedades. No sé si nos puedes a esta hora adelantar alguna de ellas. Pues sí, porque pesaba a las ocho y media de la tarde aquí en esta Plaza de Sintes y por supuesto, sin perder su esencia, que es el folclore. Este año, por ejemplo, se expresa lo que quiere que son las nuevas tendencias, por ejemplo, música electrónica y también urbana. Ahora mismo, sobre el escenario de esta Plaza de Sintes, están tanto el grupo Canario La Jalada con la parranda de terror, como pueden comprobar ahora mismo. Después vendrá música ya más de latinoamericana, con por ejemplo, ensamble transatlántico folk chileno y también la mexicana Paua. Así, durante todo el día de esta noche, también mañana se repetirá este festival que lleva ya 35 ediciones. Por este escenario han pasado ya más de 200 artistas y lo han podido ver más de 150.000 espectadores. Como decimos, la esencia es la música latinoamericana, con el folclore también canario, pero también apostando por nuevas tendencias. Ha vuelto el festival otra vez a tomar un carácter internacional. Hemos vuelto a recuperar los dos días de festival con artistas de cinco lugares diferentes. Y la verdad es que es una apuesta importante, muy importante, sobre las nuevas tendencias que hay en Latinoamérica, mezclados, como estamos viendo ahora, con la parranda de terror y la jalada, en cosas realmente únicas que no habíamos visto nunca. Bien, Santa Lucía de Tirajana, se entregan a esta hora los honores y distinciones. Destaca especialmente la declaración de hijas predilectas a Daida e Ibai Arruano, deportistas con más de 30 años en la élite mundial del windsurf y de hijo predilecto. A título póstumo, al empresario José Reyes, la orquesta filarmónica de Gran Canaria, ha estrenado también el himno del municipio. Recogen el premio la señora Doña Ibai Arruano Moreno y la señora... Bueno, después de casi 30 años en la élite, terminar la carrera y este tipo de distinciones, pues, te hace sentir mucho más orgullosa. El posizquierdo es nuestra playita donde hemos nacido y crecido y donde hemos sido campeones del mundo muchísimas veces. Es un honor que hayan tenido este detalle y este reconocimiento a nuestro padre, porque él fue una persona sencilla, humilde. En Mancha Blanca, Lanzarote, esta noche llega el folclore canario con el Festival Nanino Díaz. Uno de los actos, José María de Pais, que conmemoran la festividad en honor a la Virgen de los Dolores. Así es, buenas noches, ¿qué tal? Si bien es cierto que los actos de conmemoración en honor a Nuestra Señora de los Dolores comenzaron desde hace unos días. Fue ayer con la inauguración de la Feria de Artesanía y hoy con el Festival Folclórico Nanino Díaz Cotilla, donde comienzan los platos fuertes. Es un festival folclórico que está a punto de comenzar en el escenario. Se subirán agrupaciones de todo el archipiélago, incluida la Isla de la Graciosa, que este año homenajea a instrumentos singulares nuestros como son el timple, el tambor o las lapas. Pero sin duda el plato fuerte será mañana aquí en la Plaza de Mancha Blanca. Se espera que miles de lanzaroteños participen en la romería tradicional en honor a Nuestra Señora de los Volcanes. El domingo pondrán punto final a esta festividad con la solemne Eucaristía, que será oficiada por el Obispo ya a las 9 de la noche aproximadamente el Broche de Oro. Lo pondrá la actuación de Manuel Carrasco. Y turno ya para los deportes. Fue un fin de semana con el regreso de la competición en primera. Como uno de los grandes alicientes, vuelve a jugar. La Unión Deportiva Las Palmas, Daniel Álvarez, lo va a hacer aquí en casa. Exacto, Eva, Patricia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Las Palmas, la verdad es que lleva bastante tiempo sin ganar, pero su técnico no quiere echar cuentas más allá de esta temporada. Al fin y al cabo, ese es su proyecto. Cuatro partidos sin victoria y una receta, dice, sencilla para cortar la racha el domingo frente al Athletic. Son cuatro partidos que no hemos conseguido ganar, esa es la realidad. Entonces, cuando quieres ganar tienes que hacer mucho más. Nosotros estamos preparados para poder hacer un buen partido el domingo. Para hacer todavía más, si cabe, de lo que podemos hacer bien o hemos hecho bien estas jornadas. Tampoco han ganado de momento nuestros representantes en segunda y en la Liga F. El Tenerife visita mañana a Leibar y ya está en el País Vasco con el recién llegado Marlos Moreno como gran novedad en su convocatoria. Y el Costa de Getenerife recibirá este sábado al Sevilla debut en casa en un momento la última hora de ambos equipos. Hoy también tenemos mucho espacio para los deportes autóctonos y para el voleibol porque hoy ha habido un auténtico carrusel de partidos. Bueno, llega el fin de semana y hay mucha actividad deportiva, Dani. Un montón. Hasta ahora. Hasta ahora. Y comienza el fin de semana y vamos a repasar algunos actos culturales en los que pueden ir en Canarias. Si no tienen planes, les proponemos varios en nuestra agenda semanal. Este será un fin de semana lleno de eventos culturales en las islas. Les damos algunas propuestas. En Lanzarote este domingo el cantante Manuel Carrasco actuará en las fiestas de los Dolores 2024. Con más de 2,9 millones de oyentes mensuales y es uno de los artistas más relevantes de la música española actual. Quiero tu melodía, grande te quiero como Montepreña. Este sábado en el Auditorio Alfredo Kraus en Gran Canaria, Amancio Prada dará un concierto dentro del acto de entrega de premios de la Fundación Art y Sofía. Pongan sus teléfonos en modo avión. Y volamos hasta La Palma porque el comandante Lara y compañía ofrece el show Viaje con Nosotros. Una aventura llena de risas en la que recibirán instrucciones de seguridad para poder emprender el viaje. Porque el que la va en inglés no ha venido. Terminamos en Tenerife en la exposición del artista Fernando Miñarro, Polinos, Guardería Estelar. Se basa en la relación de los cuerpos, de esa relación entre la materia y el espacio. Y en ese juego de acercamientos, de alejamientos, de solapamientos, de transparencias, es donde se crea todo este mundo de los polinos. Un diálogo entre la forma y el color que permite al espectador evocar universos propios a través de la abstracción. Y con esta imagen nos vamos. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página web y también a través de la Radio Canaria. Se quedan ya con la información del tiempo y después los deportes. Que tengan un buen fin de semana. Disfruten. Buenas noches. Buenas noches.